Tu amor Y me tomaste en tus brazos Borraste mi pasado Cuán dulce amor Tu amor Tan profundo y tan intenso Lo da todo sin reservas Como fuego me abrazó Amor que nunca cambia Yo me rindo en devoción En completa adoración Mi vida te daré Amor que nunca cambia Más profundo que el mar De tu manantial, baby Solo tú saciarás Saciarás Tu amor Es amor que nunca cambia Tú me has dicho que soy tuyo No importó mi condición Tu eterno amor me alcanzó Y me tomaste en tus brazos Borraste mi pasado Cuán dulce amor Cuán dulce amor Tu amor Este fondo y tan intenso Lo da todo sin reservas Como fuego me abrazó Amor que nunca cambia Yo me rindo en devoción Yo me rindo en devoción En completa adoración Mi vida te daré Mi vida te daré Amor que nunca cambia Más profundo que el mar De tu manantial de mí Solo tú saciarás 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 Amor que nunca cambia Amor que nunca cambia Yo me rindo en devoción En completa adoración Mi vida te daré Mi vida te daré Amor que nunca cambia Amor que nunca cambia Más profundo que el mar De tu manantial de ti Solo tú saciarás 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 Tu amor Tu amor Saciarás Tu amor El ser No te olvides CC por Antarctica Films Argentina